Te tome su trabajo porque yo tengo que ir a hacer eso Ay mamá, viera, que yo ando bien cansado, bien ocupado Y tengo que ir a hacer la rocha, David Y yo también tengo que ir a hacer eso Ya, desgraciado, el ayudante de la rocha y me mira donde está el tío Entonces tome esto No Esto, ¿y a quién se lo doy? Porque yo tengo que ir a hacer eso ¿A qué vas a hacer? La salsa esa Ah no, la Messi que no hay, la Messi No, si está ocupado Vale, yo la voy Yo la puedo hacer, yo la quiero hacer ¿Qué sabe? La hago yo Esta es la de la pasta de ustedes Esta es la de la pasta de ustedes La hago yo Mira aquí dice, ¿ve? Olive oil and garlic ¿Qué significa eso? Aceite de oliva y ajo Ah, ok Le vamos a echar esto, para que quiera más rica Pero eso lo va a hacer no Ah, no, va a ser rosadito, va a quedar con la pasta Mira a ver Vale, lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es lo siguiente, mira Así como esto ¿Qué cosa más que yo solo? No, es que aquí voy a ayudar a un saco Ahorita vamos a saltear, ¿ok? Es que rápido va a estar antes Es que entonces échoselo aquí encima No, mamá Es que vas a fritar Ahorita se le da la cacerola Ah Es que esa está perfecta para esto Después se lo daba allá Por eso tiene mucho aceite Tiene mucho aceite Por eso mejor esto para los vegetales Y después la hacen O una cacerola nueva Esta roja Esta roja Esa roja O esa para aquí a los dos No, la otra Aquí la vamos a hacer Quitemos esto Va a ser Pero poquito, poquito ¿Cómo viejo? Así, más ¿Qué salsa de tomate viejo? Cama ¿Tenerme las tiendas? No, voy a tragar con la jefe ¿Cómo ando ahí viejo? ¿Salsa de tomate o qué? Sí, salsa de tomate Mmm, huele rico Bueno, estos fueron los salteados Que fue un desastre Y estos son los Fideos Bájale un poquito de fuego Porque este es el que tiene mucho ¿Cuánto? ¿Qué es tanto? ¿Qué es esto del aceite? Mmm, no, ya quedó No sé Ahí, búscalo Ah, pues la lluvia no lo tiene No, pero es que el chivano es mío Fíjame, quebraste el mío A la foto son rellinas Y se la pueden echar a los camarones Si querés O a la pasta A la pasta no A la pasta no Está muy seca Ay, 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 ay Espérame, ya voy Provemos la pasta Sí, es que la pasta está seca La pasta es buena Sí, pero está seca Le va a ayudar esto bastante Míreme Y si que está poniendo la cámara ¿Y usted le ayuda a saltear los volados? Sí, me ayuda con los salteados Sí, está bien Me ayuda con la pasta ¿Me ayuda con los salteados? No, hijo, solo así, ves Mirad ahí como Porque yo no puedo saltar Ni yo Claro Eso se utiliza la rocha Y yo tengo que hacer la rocha ¿Y entonces? ¿Usted puede ver si va quedando bueno? ¿Esta es la palabra de leche? No Es otra cosa ¿Me invento? Pau, azucarada, con canela, está bueno ¿Ya ha hecho hasta la ropa? No, este Ahorita está Con canela y azúcar Y después de la ropa Yo voy haciendo la roceta ¿Así como está la roceta aquella? ¿Qué estás haciendo tú? Nada Bien lo que hacer Ah, pues salteemos eso, mira Ayúdame 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 Yo le quería ayudar a la de Voy a ayudar a grabar Sí Mira, yo jamás he hecho esto Yo jamás he salteado esto Ayúdame 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 Ah, pero que como lo vas a hacer pues Salteado, díaz ¿Pero ahí que le has hecho? Ah, supuestamente ya estaba Pero dijo que bueno que no Ajá, eso Porque ya se ve como que ya está Pues sí, se ve Pero el camarón está cocido Ajá ¿Que no está cocido? Yo, yo que solo está cocido Pero es que el que podía Era Armando Pero como se fue Es que la regó porque están salcochados Y no salteados Como de hoy Eran vegetales salteados ¿Qué pasa es que ahí estábamos Cociendo el panchapo Y luego Llegaron a batirlos Todos Y no pasaban a batirlos Entonces Y más que se vuelven aguaditos Se sale como hasta un juguito Ajá 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 Sal un líquido Porque el tomate, por ejemplo Llega tamata ¿Vas a querer frijoles? No, igual con el brócoli El brócoli ¿Cómo va? Ajá, también Entonces ¿Cómo lo vas a hacer? A esperar a veces Porque me voy a guiando ¿Y esa de quién es? Esa salsa Es para lo de la pasta Eso no va a ser freírla Ya venía en un bote Ah Ya hecha Solo para calentarla ¿Y si lo has perdido anda? ¿Kilo? ¿Kilo anda perdido? ¿Cuándo no lo has visto? Bien No Hace rato lo vi ¿Soco ya está? No lo he visto Vaya pues entonces ¿Qué estamos haciendo? La pechuga La vamos a hacer con salsa de brócoli Y la ensalada de pasta Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo No, ¿verdad? No, Julio Ah, Julio Si vos no está, papá No No te tocó cocinar nada ¿A lavar voy? Julio Ah, claro Julio Ah, saltemos eso A Julio le gusta cocinar Ah, ¿cómo? Ah, saltearlo Ay, qué chistoso Quiero probar un ejote Dame un brócoli Así como andaba Choco Que andaba aquella con la cámara Y el probando Sí, está bien rico Solo le falta un poquito ¿Puede? ¿Qué? Uy No tan duro, duro Va que le dé falta No Lo siento amargo Choco Eh Papá Ay, Nat ¿Qué viene? Agarra esto Tu uno de cada oreja Acá Y ya sí Para que lo estés saltando Porque ese es pura así Salteando No saltando Saltiado, pues Por eso se llama saltiado Saltando, decí vos Sí Pero mucho jugo tiene Hay que pasarlo para otra mejor Hay que pasarlo para otra Cojita Ahorita vamos Ahorita vamos Va a salir mejor Son muchos Bien ordenado Perfecto Qué ordenadito se ve Es que obviamente la niña Antonella Está linda, está lindo Para que vea Ah, que bien sabe Sí Se nota, fíjese Se nota también con la sopa que hizo ahora No, porque me dijo Este es el último Me dijo Y yo le dije No, prefiero que usted coma Le dije yo Porque no Mejor voy a agarrar queso con tortilla Le digo yo Ahí andaba su hijo Ah, ese aceite No, pero no Yo no le desprecié Yo para que comiera usted Es que como dijo la mexicana No hay plato No hay no sé qué Ay, pero qué rico se ve esto Más que usted ya sabe El cocimiento que tiene Ya sabe Si ya está listo Para sacarlo Digo, ¿cuánto te falta vos? Ya Ya estuvo Sí, ya estuvo Listo Va Listo Ahora es solo ayudar y limpiar Yo por eso lo hago al mismo tiempo Yo si ensucio algo Lo lavo Sí, lo dejo de utilizar Porque mira, ya ando libre Ya ando libre aquí Yo quiero verlo de sapo Yo también Yo mismo quiero ver yo Pero no sé qué hacer Quiero saltear Yo mismo lo quiero ver Pero no sé cómo Pero es que fíjate Que los vegetales Que acabas de Que acabo de probar Están Están como Es que yo La verdura salteada Me la imagino Y solo la he probado Que está durito Eso sí Tiene que estar durito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se está quemando Y ese fue el desastre Que hizo aquella vez El diablo No, 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 no No, no Compartamos Compartamos Yo quiero probarlo Pero es que no Compartimos tiempo Porque no me quiero Y nada mucho No, pero Ve, 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 ve Ve, 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 ve ¿Qué me va a hacer eso? Pero esto se ve rico Así fue la del diablo No, no Pero es que así es como El pedro No, 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 no Pero es que así es como Todavía le falta está rico porque tiene como como que lo que usted me dijo agridulce agridulce a mí eso me pero primero que lo pruebe él se va a acabar igual como el de china walk algo así no ha probado el drago bueno de todo también gran ayuda porque si le hubiera hecho el diablo también oícame bien cómo lo van a hacer sacar carne esto si es posible y cuando lo ponga ya dónde va eso es la pensada la prueba del éxito es que está bueno yo quiero probar está bueno sabe bien y es claro con ayuda de con ayuda de por pay por pay el diablo